Es una muy escasa que se encuentra en el Cerro Colaborro, allá pues probablemente hay dos individuos y es como lo mencioné raro. Esta es otra especie también rara del Cerro Colaborro, que se deben de decir, el Hacios Clamato, como hubo allá. Este se encuentra en la parte occidental del cerro, por ejemplo, donde se denomina el Castillo. Se han encontrado individuos polluelos, le hacen los niños en el suelo y allá se encuentra establecido el bubo. Fue tomada por un compañero que estaba tratando con la reforestación. Y ahora los que son los polibis, la captura del Hacios Clamato, que es un macho, la hembra tiene el pecho como una corpática y alrededor de esta corpática es un macho. El Tamaquilata, que es un macho, la hembra tiene el huevo.